Con poco fuego se siente El carbón que ha sido brasa Y yo sé que tú lo entiendes Pues sabes lo que no pasa El carbón que ha sido brasa Con poca cosa se enciende Y al saber que estás tan cerca Siento que mi sangre hierve Nos quisimos con locura Por tonterías nos dejamos Y al encontrarlos de nuevo La pasión nos va quemando El carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende Y dos que se hayan querido Con la mirada se entienden Con poca cosa se enciende El carbón que ha sido brasa Y yo sé que tú lo entiendes Pues sabes lo que nos pasa El carbón que ha sido brasa Con poca cosa se enciende Y al saber que estás tan cerca Siento que mi sangre hierve Nos quisimos con lo que ha sido brasa Nos quisimos con locura Por tonterías nos dejamos Y al encontrarnos de nuevo La pasión nos va quemando El carbón que ha sido brasa Con poco fuego se enciende Y dos que se están queriendo Con la mirada se entienden Con la mirada se entienden En Ajax Min Ph yor no 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 Bo No